En la sede Antonia Santos del Colegio Técnico Superior Industrial se han iniciado obras de infraestructura que prometen mejorar las instalaciones. Entre las mejoras que se llevarán a cabo se encuentra la renovación de la batería de baños y el enlucimiento de diversas áreas de la institución. El rector del Colegio Industrial, Ariel González, ha hablado al respecto, destacando la importancia de estas obras para el bienestar de los estudiantes y el personal educativo. Estamos esperando que muy pronto los niños, niñas de nuestra sede puedan disfrutar de una batería sanitaria acorde a nuestra institución, que sea digna de estos niños que vienen a estudiar en nuestra sede Antonia Santos. Leidy Rubiano, representante en el Comité de Padres, también ha expresado su opinión sobre estas obras y ha mostrado su apoyo a las mejoras que se están realizando en la institución educativa. En este momento estamos muy agradecidos como padres de familia y como institución por los cambios que se han venido presentando, el embellecimiento que se le ha dado a nuestra institución, la pintura y el mantenimiento como tal que hemos obtenido por medio y que hemos logrado. Igualmente estamos muy agradecidos por las baterías sanitarias que nos estamos, que era una necesidad primordial para nuestros hijos, ya que cuentan con más de cinco horas dentro de la institución y pues es necesario que tengan también sus necesidades. Con estas obras de infraestructura se busca proporcionar un ambiente más adecuado y cómodo para el desarrollo de las actividades académicas y mejorar la experiencia educativa de todos los miembros de la comunidad educativa.